¿Qué es el plan de vacunación para enfrentar la pandemia del COVID? Tanto a la Ciudad de México como a Monterrey. Hoy ya se siguen aplicando vacunas al personal médico, a los trabajadores de salud, a los que están en hospitales atendiendo enfermos COVID, que son el grupo preferente. Estamos hablando de cerca de mil hospitales que están atendiendo a enfermos COVID. Todo el personal de estos hospitales, médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores de limpieza, todos, todos, todos son prioridad. Son los primeros que vamos a vacunar. Se calcula de 700 a 750 mil. Nos va a alcanzar con el acuerdo que tenemos para los primeros meses con Pfizer. Estamos hablando de tener a febrero, a más tardar a marzo, vamos a contar con un millón cuatrocientas mil dosis. Como son dos aplicaciones, alcanza para 750 mil trabajadores de la salud. Al mismo tiempo, vamos a seguir con el acuerdo que se tiene con una farmacéutica china, CanSino. Vamos a cerrar ya el acuerdo, el compromiso. Esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas en refrigeración como la de Pfizer. Además, es una sola aplicación. Entonces, esperamos que para enero ya tener esta vacuna CanSino y ya son millones de dosis. Terminando el personal de salud en la aplicación de su primera dosis, ya para la segunda quincena de enero, empezamos con los adultos mayores, los ancianos. Empezamos con los de más edad, de 100 a 90 años. Estén donde estén. Si no pueden salir de sus casas, los vamos a ir a vacunar a sus casas. De 90 a 65 años, lo mismo. Vamos a poner en práctica el mismo mecanismo que utilizamos para entregar las pensiones a los que viven en las zonas más apartadas del país, que se va en una brigada y se les entregan de manera directa sus apoyos. Así lo vamos a hacer, pero para la vacunación. Lo mismo, los que puedan llegar al lugar donde se cita, ahí se vacunan. Ahí van a estar los especialistas vacunando. Si en esa zona, en ese centro integrador, hay adultos mayores con las edades a las que hice referencia, que no pueden llegar a donde se está vacunando, se va a ir a sus casas a vacunarlos. Ahí vamos a ir bajando hasta llegar a los 60 años. Luego, los enfermos crónicos, hipertensión, diabetes, obesidad. Puede ser que ya de los adultos mayores se atienda a quienes tienen estas enfermedades crónicas. Y ahí vamos a ir bajando de 60 a 50 a todo el pueblo. Vamos también a contemplar como algo especial la vacunación a los maestros para que en los estados donde haya semáforo verde ya se reinicien las clases presenciales y ya todos los maestros estén vacunados, protegidos. Tanto los adultos mayores para que los abuelos, los papás de los niños estén vacunados y los maestros también. Y evitemos contagios y riesgos. Vamos adelante, aunque es un asunto de tipo material, es importante que se sepa que tenemos en una primera fase, tenemos 32 mil millones de pesos disponibles para la compra de las vacunas y que la aplicación de las vacunas se va a hacer universal. Es decir, para todos, ricos, pobres, lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y que se respete el programa. Primero, los médicos que están salvando vidas en hospitales COVID, enfermeras, trabajadores de la salud. Segundo, adultos mayores, estén donde estén, vivan en las Lomas de Chapultepec o en San Pedro Garza García, en Nuevo León, o en la Lacandona o en la Tarahumara. Mujeres, hombres, ancianos, respetables, a todos. Es universal la aplicación de la vacuna y gratuita. Nada más es cosa, repito, de esperar el turno que le corresponda a cada quien. Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna que se compre afuera. Nosotros sí, lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita. Nada más que en su momento, ¿no? Porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero. O yo soy político, soy influyente y yo me vacuno primero. No, eso no. Así no es la cosa. Entonces, es para todos. Les hablaba yo, por ejemplo, de la vacuna CanSino de una farmacéutica china. Tenemos un contrato de 35 millones de dosis. El compromiso es que nos entreguen dos millones en enero, tres millones en febrero, tres millones en marzo y así, hacia adelante, ya tenemos firmado este acuerdo. Y así con otras farmacéuticas y con otros gobiernos, porque afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Entonces, vamos bien. Eso quería informarles. Desde luego, hay que cuidarnos, porque nos puede tocar en marzo, nos puede tocar en abril y debemos de evitar contagiarnos, cuidarnos para que no nos enfermemos. Hay que seguir con la sana distancia, guardarnos. Si no tenemos nada que hacer importante en la calle, si no es indispensable salir a la calle, vamos a mantenernos en casa, evitar reuniones con mucha gente, aunque sean familiares, vamos a cuidarnos. Ya falta poco. Ya con la vacuna vamos a tener más seguridad, más garantía de no enfermarnos. Yo les mando un abrazo, cariños, un abrazo, como siempre.